Bueno mis amores hermosos, mirar aquí tengo junto a mi niña Chloe Vamos a hacer unas tortillitas súper fáciles y sencillas de harina Con mozzarella, quesito normal, huevito, agua, sal y un poquito de azúcar Así que tomen nota y que corre el vídeo unas tortillitas fáciles para mocionar o desayunar con su cafecito Bueno, ingredientes vamos a dejar que Chloe no nos toque Mozzarella, huevos, leche, un queso latino o queso normal Bueno en Sudamérica el queso es riquísimo por allá Harina clásica, un poquito de sal, azúcar y agüita Y nada mis amores aquí consintiendo a mi marido y a mi hija Y unas tortillitas para que recuerde de su río lindo Ecuador y de mi lindo Ecuador también Ahí está por ahí Chloe y vamos a echarle un poquito de harina A ver Chloe, vamos a poner el huevo, uno Quiero decirle que a mi hija le encanta la cocina Luego va a ser la segunda negrita del sabor Vale, vamos a ponerle ahí dos huevos Chloe, vamos a ayudarme a batir A ver, a ver, derecha, muy bien Vamos a batir, muy bien Bueno, vamos a echarle un poquito de sal, un poquito Un poquito de azúcar Chloe, echámosle la leche, venga Mira Chloe, vamos a echarle la leche Eso, y vamos a revolver esto Muy bien, muy bien, qué lindo Estamos cocinando con Chloe Vamos a mezclar todo esto Vamos a partir un poquito de queso Aquí dentro le vamos a hacer un miguel de queso Vamos a poner mozzarella y vamos a poner queso latino De todo esto La mozzarella A ver, hija Dentro, una mitad Eso, qué rico Bueno, aquí estamos luchando con nuestra cocinera Chloe Que no nos deja Vamos, mira Lo quiere coger todo y ya probó Vemos Uy, que nos meten Chloe, madre mía Bueno, vamos a poner aquí Madre mía, se le salió la española Una torrejita Oye, mi amor Yo te dije que me hagas estas tortillas de harina Pero tú te las hacías antes que yo no esté No, yo no las hacía Estoy haciéndote aquí con mucho amor para ti Es que estas son las famosas tortillas de harina Con queso y miren mi bello país Tienen otro nombre Son como torrejitas No, tortillas de harina Tortillas de harina Claro Cuando no hay que desayunar Se compra nomás 25 de harina 50 de queso Y ya está Qué rico Mi abba me enseñaba a comer esto Bueno amor Vamos a darle el visto bueno a estas tortillitas Con mucho amor Yo sé que son algo muy fácil y sencillo de hacerlo Pero qué rico nemate el hambre, ¿verdad? Cuando uno tiene hambresita con un cafecito Esto es de maravilla Claro mi amor La verdad que estas tortillas de harina Me traen muchos recuerdos Cuando no había que desayunar También hacía verde O tortillas de harina Estas tortillas son muy famosas en Ecuador Ay qué rico Vamos a probar Están un poquito más fuertes Porque lleva mozzarella Ese queso y es rico Así que Está riquísimo Y nuestra hija va a probar Las tortillas de harina A ver hija A mi amor Tome A ella le interesa subir A ver a eso hija Ahí a ver Tome Despacio Despacio que quema Mama ¿Qué significa eso? ¿Está malo? No Está caliente ¿Está malo o está caliente? Está caliente A ver mija A ver Tome Hija Coma eso Qué rico Está rico Estaba caliente ¿Has visto? Caluñador ¿Está caliente? ¿Está caliente? No 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 No